Hola que tal amigos, les saluda aquí de nuevo HUSHI de HUSHI Corp Esta vez les traigo otro nuevo videito, ya lo saben como siempre, fresquecito Siéntate a recordarles que se suscriban al canal, es totalmente gratis Y que activen la campanita para que les lleguen todas mis notificaciones en cuanto yo suba un video, ok? Y bueno pues, el día de hoy les traigo un unboxing La verdad este nuevo gadget que acabo de adquirir Es de un teclado, un teclado gamer Para este... Pues obviamente para jugar, para la computadora, etc, etc Está muy muy bueno, de la marca Logitech La verdad es que es genial, me gusta muchísimo Es retroiluminado y todo, ya lo van a ver ahorita en el video Está muy muy bueno, se los recomiendo Es uno de los de gama más alta que hay en el mercado Es totalmente mecánico Me gusta muchísimo lo que es el teclado, el sonido de las teclas El funcionamiento, todo, todo, todo es bastante bastante bueno Ahorita lo vamos a ver en los videos y se los voy a ir explicando La verdad es que está muy muy padre este nuevo teclado que acabo de adquirir Y quería compartírselo con ustedes para que vean que es una muy buena opción Es totalmente inalámbrico, también se puede volver alámbrico Se carga, es retroiluminado, tiene controles de volumen muy buenos De audio, puedes configurarlo los colores que tú quieres Personalizarlo con el programa que trae Está tanto disponible como para Mac, como para Windows Eso es bastante importante y bastante bueno O sea, este teclado se lo puedo presentar a cualquier computadora Ok, eso es muy muy bueno Y bueno, pues ahorita es de los mejores del mercado La verdad lo compré en Amazon Pero así como lo compré así se agotó De hecho, yo lo iba a comprar un día, se agotó, no había Y lo volví a buscar dentro de una semana Volvieron a surtir y así como volvieron a surtir Luego luego lo pedí y se volvió a agotar Ok, entonces pues ahí lo pueden encontrar en Amazon Buscándolo con el número de serie Ahorita se los voy a dar y lo vamos a ver Ok, y bueno pues sin más Vamos a empezar este unboxing de este teclado nuevo Ok Y bueno, como podrán darse cuenta Aquí está el teclado G915 Que es el teclado que vamos a hacer el unboxing Como yo se los dije es una forma avanzada de jugar Tiene el Lightspeed Wireless Que significa que es ultra rápido en funcionamiento de lo que es Las teclas en el juego También es retroiluminado como yo se los había comentado Y también es mecánico Esto quiere decir que pues obviamente Tiene un mejor funcionamiento lo que son las teclas También cuenta con lo que es la aplicación de la misma de Logitech Que es súper configurable Y la verdad es que al tacto el teclado responde bastante, bastante, bastante bien Y esas son algunas de las especificaciones Que son las que estamos viendo en la parte detrás de la caja Y bueno, ahí vamos a proceder a abrirlo Vamos a traer la navaja Y vamos a proceder a abrirlo Tal cual así llega Tiene dos sellos de seguridad Y listo La caja es pesada Es dura Es caja dura Como tal vez la de algún iPhone Algún iPad Es más o menos ese estilo de case Y bueno, vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Vamos a retirar la tapa Listo Y ahí viene este pequeño protector de Logitech Que es este Como la carcasa o la tapa en este caso Y pues ya ahí vamos a este A quitar esta parte para ver lo que es el teclado, ¿no? Retiramos lo que es una de las pestañas De esta protección Y listo Ahí está el teclado La verdad es que está muy, muy bonito Es color entre gris, negro Gris, espacial, tal vez La verdad es que es muy, muy, muy bueno Y este Y es bastante, bastante Pesado, ¿eh? O sea, sí tiene un peso bastante considerable Ya que Ya que este Pues todo es como de metal O de aluminio La verdad es que no sé Pero es un poquito pesado, la verdad Pero pues realmente Todo el tiempo está en la computadora En la base Entonces es bastante bueno Yo creo que también es para conservar el frío Lo que es la temperatura Porque es como una iluminación todo el tiempo Y pues es bastante padre Tiene dos pestañillas en la parte de atrás Para poder, este Nivelarlos Y si les gusta que el teclado esté un poco más levantado Y listo Eso es con lo que viene En la parte de abajo Ahí quiero que escuchen más o menos Cómo son las teclas Ahí vamos a escuchen más o menos Ahí vamos a escuchen más o menos Y listo Tenemos cuenta con un cable Cable USB La otra conexión es la de los dispositivos más comunes No sé cómo se llama Yo creo que es tipo C No sé Tal vez Creo que se llama así Pero es la más común de los dispositivos Eso es para cargarlo directamente Para cargarlo directamente Y aquí tenemos lo que es Este La memoria O en este caso Para que sea Obviamente Este Bluetooth Lo conectas a la computadora Y listo Y también cuenta con lo que es Toda esta parte de De manualillos Tiene una estampilla ahí De Logitech Y este Y bueno Vienen todos los manuales El funcionamiento Las instrucciones Pues la garantía Y todo Y eso es todo lo que trae en la caja ¿Sale? Así de fácil No trae cables Ni nada Más que el que es para cargarlo Y listo El teclado te avisa Cuando ya Tiene batería baja Y se pone como en ahorro de energía También eso Debemos de mencionar Y pues listo Ya Ya quedó Ese es el unboxing Eso es lo que viene en la caja Eso es lo que viene el teclado ¿Ok? Entonces Vamos a seguir con lo demás Y bueno amigos Voy a mostrarles un poquito De lo que es la aplicación Ya en el escritorio Y vamos aquí Aquí ya la tengo Es el Logitech G-Cube Vamos a abrirla Y listo Como podrán darse cuenta Entra A veces les digo Al principio A mí me costó trabajo Un poquito En la configuración Y toda esa parte Pero listo Así es como yo lo tengo Mi configuración actual Así pasa todos los colores Así me gusta Como es que esté así La verdad es que me atrae Que muestre todos los colores Como en una marea En una ola La verdad es que es muy muy padre Aquí está tu dispositivo Si yo tuviera otro dispositivo Por ejemplo Un mouse de Logitech También me aparecería aquí Con que estuviera retroiluminado Etcétera Etcétera Cargaría todos mis dispositivos De Logitech ¿Ok? Y bueno aquí tengo El porcentaje de la batería De mi teclado Y pues vamos a darle Por ejemplo Entrar a esta configuración ¿Sale? Aquí entonces ya nos abre El teclado Con todas sus configuraciones Y aquí del lado izquierdo Tenemos otro menú Que se llama Lighting Sync Entonces Esta 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 parte Es de preajuste ¿Sale? Estos son los preajustes O la preconfiguración Que ya viene ¿No? A mi me gusta La verdad es que Se ven todos los colores Y se ve padre Esa parte como de De Que se vean así En ola ¿No? Después viene Lo que es el estilo libre Aquí en el estilo libre Yo ya tengo Uno que yo creé ¿Sale? Este estilo Yo lo uso para Minecraft ¿Sale? Estas son las teclas Que yo utilizo más en Minecraft Y las necesito de esta forma ¿Por qué? Porque lo tengo ya configurado De esta parte Para que me funcione así Tal cual Yo las identifico Por los colores Y así me gusta que esté ¿Sale? Entonces esta configuración Es mía Yo la creé Y así es como lo Como lo Este ¿Cómo se llama? Como tú lo vas configurando Vas seleccionando En esta parte de acá abajo Y vas seleccionando Los colores De cada una de las teclas ¿Sale? De qué color quieres Todo Todo Absolutamente todos Los botones que se ven aquí Tú vas configurando Qué color quieres ¿Sale? Esta configuración Pues yo la hice Ese fue mi estilo libre Ahora en animaciones Aquí tú puedes seleccionar Las animaciones que quieras Por ejemplo Esta es una de ellas ¿Sale? Aquí por ejemplo También es como Hola Pero tiene Pues como Separación De a lo mejor De algunos De esta parte De aquí del teclado Y de la numérica A lo de las teclas De las cepes Y el reproductor de sonido Las flechas Y así pues La barra esta Que tenemos extra Aquí de estos Controllers rápidos ¿Sale? Entonces aquí Pues tú también puedes ir Controlando Los ciclos Las animaciones La velocidad De los frames Todo eso ¿No? Pero bueno Esa es esta parte de aquí Ahora nos vamos a Asignaciones ¿Sale? Me voy a ir a preajustos Porque no me gusta Que se vea así Nos vamos a ir a Asignaciones Y en el momento Que tú estás haciendo Los cambios Se ve en el teclado Si ustedes vieran Ahorita mi teclado Está cambiando De todos los colores Y todo lo que sea Lo que estén viendo En la aplicación Se va a ver Automáticamente En su teclado ¿Sale? Aquí en asignaciones Aquí puedes meter Tu comando ¿Sale? Aquí yo tengo ya Configurado mis comandos Que como quiero Que funcionen Todos mis botones ¿Sale? Y la configuración De cada uno de ellos Yo tengo todas Esta parte de aquí Configurado Pero algo que les quiero mostrar Es esta barra Es esta barra O la barra lateral Que yo les mencionaba Que son teclas extra La G1 G2 G3 G4 And G5 Ok Esta parte de aquí Son estas Estas teclas nuevas De G1 G2 Y lo que sea Y tú les vas a dar Exactamente Asignaciones Bastante útiles Por ejemplo Yo mi configuración Personal es esta La G1 Es para full screen Que es como pantalla completa La segunda Es close windows Para cerrar cualquier pantalla La tercera Y cuarta Son demasiado útiles Para mí El copy paste La verdad Es que es El copiar Y el pegar El G3 Y el G4 Para poder copiar Y pegar De manera muy rápida La verdad Es que esto Me gusta muchísimo Porque esta tecla Me supo muchísimo ¿Sale? Y bueno La última Para mí Es el G5 Que es el mode to trash Que es este Mover al basurero ¿Sale? Entonces Aquí tú puedes configurarlo Según tú quieras Y tienes hasta tres Tres La capacidad De tres Configuraciones diferentes El M1 El M2 Y el M3 Que los tienes tú En la parte de acá arriba De tu teclado Tú los puedes presionar Manualmente Y puede cambiar La configuración En este caso Por ejemplo El M4 El M2 Tiene casi las mismas Pero en este caso Aquí no tengo nada A este Asignado Solo el F4 Normal Como si le pusiéramos El F4 De la parte de acá arriba ¿Sale? Pero en este caso Puedo meterle otra función Que yo quisiera O cambiar estas Que tengo aquí Etcétera Etcétera Aquí el M3 Vean Todas están libres ¿Sale? Entonces aquí Tú vas creando Tus configuraciones Que tú necesites De acuerdo a A la configuración Que tú necesites Más que nada Por si estás en juegos Aplicaciones Etcétera Etcétera ¿Sale? Aquí pues de este lado Tenemos las teclas Todas las teclas Tú las puedes ir configurando Como tú quieras Acciones Aquí tú puedes meter Acciones de Discord O del OBS ¿Sale? Que es un grabador De video Muy conocido ¿Sale? Para que tú puedas Hacer acciones E interactuar Por ejemplo En Discord Hacer un streaming El chat con el grupo En el OBS Igual Es exactamente lo mismo Para funciones extras ¿Sale? Y tú también puedes Buscar aplicaciones A lo mejor O alguna acción Que tú puedas meter Después viene la parte De macros Aquí en la parte De macros Ya es un poquito Más complejo Porque tú ya Empiezas a programar Casi casi Lo que es el teclado ¿Sale? En esta parte de aquí Y en el sistema Pues aquí vienen Todas las Todas las Como que las funciones De lo mismo ¿No? Del sistema Igual también configurables Totalmente Es bastante Bastante complejo Este teclado Es por eso que también Su costo es bastante elevado Te ofrece Demasiadas configuraciones Posibles Para hacer esta parte ¿No? Y bueno Después tenemos El modo de juego Aquí tenemos El modo de juego ¿Qué es el modo de juego? Chicos El modo de juego Si tú lo activas Te va a desactivar Ciertas teclas En este caso Yo tengo estas tres Que prácticamente No me gustaría Que cuando esté jugando Y haciendo un streaming Apretar la tecla de Windows Y me salga aquí La ventana Y todo eso Aquí en Mac No me sale eso Porque obviamente Estoy en Mac Y ustedes lo saben Pero si yo lo tuviera Conectado el teclado A Windows Si yo aprieto esto Me sale aquí La ventana emergente Esta de Windows Imagínense No Que horrible Por error No sé Obviamente No lo voy a hacer Supuesto Pero tú también Aquí miren Pueden seleccionar Las teclas Que no quieren Que se toque Que afecten Ustedes pueden bloquear Las que ustedes quieran Y obviamente Cuando ustedes presionan En la parte de acá arriba Modo juego Pues ya se quedan Automáticamente bloqueadas Y ya por más que las presionen Pues no va a pasar nada ¿Sale? Es prácticamente Esas ¿Sale? Y aquí Bueno Estas las azules Son desactivadas por mí Y las desactivadas De forma predeterminada Son estas ¿No? Y ya Listo Eso es esta parte De aquí De lo que es El teclado ¿Sale? Pero como podrán darse cuenta En esta parte de aquí Vean Aquí tengo Una configuración Ya precargada Pero ok Yo ya tengo Varias configuraciones Precargadas ¿Ok? Para Minecraft Para Safari Para World of Warcraft ¿Sale? Que son algunas aplicaciones Que yo uso Pero tú puedes meter Muchísimas Y es a lo que vamos ¿Sale? Nos vamos en la parte De aquí de escritorio Y vean Yo aquí tengo La configuración De mi escritor La configuración De Safari La configuración De Minecraft La configuración De World of Warcraft Cada que yo me meta A una de estas aplicaciones El retroiluminado Y las funciones De mi teclado Van a cambiar ¿Sale? Entonces esto es Bastante, bastante bueno Y bastante interesante Porque puedes configurar O personalizar De acuerdo a la aplicación O lo que estés usando En tu computadora Eso es Muy, muy bueno ¿Sale? No, no, o sea No hay posibilidades Hay muchas posibilidades Para que Para que tú puedas Hacer configuraciones De que quieras Y tú puedes agregar Cualquier tipo de aplicación Juego O navegador Lo que quieras ¿Sale? Entonces cuando te posiciones Sobre eso Obviamente va a cargar En automático La configuración Que tú tengas ¿Sale? Aquí hay perfiles Que también puedes crear Macros Integraciones Configuración O sea De verdad es que Uff Uff Es demasiado esto Y listo También Obviamente aquí te ofrecen Tres cosas En la parte de abajo Ver los efectos De iluminación De iluminación Más recientes Aquí es lo que la gente Va cargando Con tu cuenta Vean Es lo que les digo Aquí ustedes pueden Seleccionar Por ejemplo También están Lo de los mouse De Logitech También muy buenos No lo tengo el mío El mío Es el de la Mac Como tal Porque me gusta La parte que es Touch De este mouse A mí me gusta mucho El Magic Mouse La verdad Pero también pueden Ustedes Comprar Los mouse De Logitech Los retroiluminados Y también pueden Cargarle configuraciones Y aquí ya son Configuraciones Que la gente va haciendo ¿Sale? La gente va haciendo Y va subiendo Y de acuerdo A los juegos Que juega A los colores Que les gusta A la configuración Que sea Tú lo puedes bajar Tú le das click Y descargas Automáticamente El perfil Que tú quieres ¿Sale? Eso es bastante chido La verdad Eso es bastante bueno Porque pues ya Puedes estar aquí En vez de molestarte En tratar de configurarlo Tú o eso Porque la verdad Es que no es un poco No es muy sencillo Que digamos Pero Pues tú puedes bajarlo Ya desde aquí Con los perfiles De todos los usuarios Puedes bajarlos Miren aquí está Nada más seleccionas El teclado Que es el tuyo Con el modelo Y pues aquí Tú lo seleccionas Y listo O sea Eso es bastante Bastante padre Y aquí hay otros Modelos de teclados De Logitech Y otras cosas Pero la verdad Es que esto Es bastante bueno Esta comunidad Para que pues tú Los puedas ir buscando Y miren Tienen varias opciones De búsqueda De audios Perfiles De todo De todo tiene ¿Sale? En esa parte de ahí En esta parte de acá Tenemos todo lo que son Perfiles ya como tales ¿Sale? ¿Sabes? O sea Son Son ya perfiles De juegos completos Con audio Con Con la configuración Del mouse Con Muchas muchas cosas ¿Sale? De configurables Totalmente Y listo Esas son Las exploradoras De los perfiles De gaming Más populares Aquí ya vienen Configurados Al juego específico Y listo Y visitar El nuevo sitio De Logitech O sea Para ver Actualizaciones Y a lo mejor Comprar nuevos productos Etcétera Etcétera Y aquí Y aquí pues Son configuraciones Como tal De lo que es Este De lo que es La La Este La consola ¿No? En este caso Del juego Del juego Del teclado Y listo Pues esa es Esta parte Que les quería mostrar Que también Es muy importante Voy a darle El G2 Que es para cerrar Y listo Esta parte Es muy importante Y quería mostrársela Si ustedes quieren Que haga un review Más a fondo De cómo configurar Exactamente Tu teclado También lo puedo traer Y ya hacemos Un intento Y este Y lo probamos Para que ustedes Vean paso a paso Como yo configure El mío Pero este Déjenlo en los comentarios Y con mucho gusto En otro En otro video Se los trae ¿Ok? Y bueno pues Eso es esta parte ¿Sale? Y bueno Aquí les quiero mostrar Un poquito De cómo se ve Ya iluminado Tal vez no favorezca mucho Porque la cámara No alcanza A captar Los colores Vividos Del teclado Porque obviamente Por la luz Pero realmente Se ve Espectacular La verdad Se ve muy muy bien Todos los efectos De lo que son El teclado Se ve bastante bonito Ahí se ve un poco Del movimiento Y todo Pero la verdad Es que se ve Muy muy bien Lo que es el teclado La verdad Ahí se los quise mostrar Un poquito Y ha prendido Se ve bastante Bastante padre ¿Sale? Ahí tienen un poquito Más de acercamiento Para que vean Cómo cambian Los colores O la ola de colores Y listo amigos Pues ese fue el video Espero que les haya gustado Muchísimo De verdad Es un teclado Muy muy bueno Es una apuesta Muy muy buena La verdad Es que Está Como ya lo vieron Está padrísimo Es Este Tiene unas características Geniales Su programa Es bastante bueno Y se está Actualizando Continuamente La verdad Es que Me gustó Me gustó muchísimo Espero que les haya gustado Mucho el video Y No olviden Dejar su like Por favor Sus comentarios No olviden Suscribirse al canal Y compartir el video Con todos sus amigos ¿Ok? Esto fue Huge Shift Corp Nos vemos en un próximo videito Adiós Reviews Inbox 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 Si te gusta esto No olvides dejar tu like Que estás esperando Suscríbete ya Contenido game Y pronto saldrá Contáctanos En alguna red social Toma asiento Y no te vayas a parar Que Huge Va a comenzar Huge Shift Corp